Bienvenidos a Bicicitra, que es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Nos vamos a centrar en los problemas de salud asociados al manejo de la bicicleta. Entonces, ¿cuáles serían los problemas de salud que están asociados al manejo de la bicicleta? ¿Se debe manejar bicicleta? ¿No se debe manejar? ¿Se debe promover? ¿No se debe promover? Bueno, pues vamos a tratar de ocuparnos en este pequeño espacio sobre este tema y establecer algunas conclusiones. El uso de la bicicleta de forma profesional o aficionado a lo largo de los años se ha ido incrementando, siendo una de las actividades deportivas y recreativas que ofrecen una excelente combinación entre la ejercitación muscular y la experiencia sensorial. Sin embargo, ha ido surgiendo algunos estudios importantes sobre la actividad ciclística y algunos problemas de salud asociados a este deporte, como por ejemplo, cáncer de próstata, prostatitis crónica, estenosis de uretra y síndrome de congestión pélvica, entre otros. Algunos de estos estudios, unos más concluyentes que otros, como por ejemplo, en el 2013, los investigadores australianos del Instituto de Deporte de Victoria publicaron un estudio en la revista PathOne, en la cual concluían que los hombres de 50 a 70 años que manejaban bicicleta por largas distancias son propensos al cáncer de próstata, ya que se notaba un aumento considerable del PSA, que viene a ser un tipo de proteína que producen las células normales, así como las células malignas de las glándulas prostáticas. Entonces, según este estudio de estos investigadores australianos, en las personas de 50 a 70 que manejaban por largas distancias, se incrementaba el PSA en la sangre. ¿Correcto? Así que su conclusión llegó a afirmar de que manejar bicicleta en estas edades, evidentemente, estaba muy relacionado con el tema del cáncer de próstata. Su estudio tomó como muestra a 120 varones de las edades mencionadas. Sin embargo, en el 2015, también un grupo de expertos, en este caso kinesiólogos de Canadá, también se centraron en tratar de resolver este dilema si es que el manejo de bicicleta está asociado a estos problemas de salud. Entonces, reunieron a un grupo, evidentemente, mucho más pequeño, de 8 personas, para poder ver si los problemas de la próstata están o no relacionados al manejo de la bicicleta. Aunque fue una muestra bastante pequeña, sus conclusiones fueron las siguientes. Solo en el 20 a 25% de los participantes, es decir, de los 8, solo dos personas mostraron un leve aumento del PSA. Como decíamos, el PSA es la proteína que produce las células normales, así como las células malignas de la glándula prostática. Entonces, el PSA es un tipo de prueba prostático para poder medir la concentración de esta proteína. Entonces, en el estudio de estos kinesiólogos de Canadá, se vio que el leve aumento del PSA solo se dio en dos personas de hoy. Asimismo, en el año 2017, hay también un estudio realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esta muestra fue un poco más considerable, reunió a un grupo de 5488. Lo interesante de este muestreo es que se centra en tres disciplinas. El grupo de 5488 concentraba a nadadores, corredores y ciclistas. Entonces, el estudio trata de mostrar de qué manera estas actividades deportivas pueden estar o no relacionados al cáncer de próstata. Y la conclusión fue la siguiente, que los ciclistas no tenían peores funciones sexuales o urinarias que los nadadores o los corredores. Aunque, sin embargo, llegan a proponer o a establecer que los ciclistas eran propensos a la estenosis uretral. Si bien no está relacionado, por tanto, según estos estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, no tienen ninguna relación el cáncer de próstata con el tema del manejo de la bicicleta, pero sí señalan que los ciclistas están más propensos, son más propensos a la estenosis uretral. Ahora, ¿qué es la estenosis uretral? Pues es un estrechamiento anormal de la uretra. Entonces, de manera general, en la actualidad, ninguno de los estudios que se haya realizado a los ciclistas, en el caso de los varones, ha concluido que la actividad ciclística sea la causante de problemas con la próstata o prostatitis crónica o estenosis uretral. En el caso de las mujeres que practican la actividad ciclística, tampoco se ha determinado que sea causante de problemas de salud como el síndrome de congestión pélvica. Esto también podría ser un mal que afecta a los hombres, pero principalmente a las mujeres. Y el síndrome de congestión pélvica consiste en la aparición de várices que se forman en la pelvis y que estos producen una congestión sanguínea, desencadenando dolores pélvicos crónicos. Ante lo señalado, podríamos plantear la pregunta, ¿cualquier persona, por tanto, podría manejar bicicleta sin ningún problema? Ante esto podemos señalar la opinión o la sugerencia de algunos especialistas que indican lo siguiente. Si sufres alguno de los problemas mencionados anteriormente, es decir, prostatitis crónica, estenosis de uretra, síndrome de congestión pélvica, en el caso de las damas, no se debería manejar bicicleta. Ahora, lo que debe quedar claro es que si tienes estos problemas no deberías manejar bicicleta, pero no porque la bicicleta lo provoque. Es decir, no es la actividad ciclística la que provoca el surgimiento de estos problemas, sino que si es que tú tienes alguno de estos males, el manejo de la bicicleta podría empeorar los síntomas. Ante esa realidad, entonces, la recomendación es no manejar la bicicleta o al menos, si lo haces, que sea con todos los cuidados necesarios, distancias cortas. Dicho eso, entonces hay opiniones a favor de continuar manejando la bicicleta, evidentemente con las excepciones señaladas. Los numerosos beneficios que trae esta actividad es mayor al daño o los problemas que podrían causar. Por ejemplo, los beneficios más importantes es que mejora la oxigenación del cuerpo, fortalece las rodillas, fortalece los músculos, alivia el aburrimiento, entre otros beneficios. Sin dejar de recordar que es sumamente importante elegir de manera adecuada la bicicleta y sus componentes para que nos brinden un manejo saludable al cuerpo y a la mente, ya que hay zonas delicadas del cuerpo que entran en contacto a la hora de manejar la bicicleta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides de suscribirte y apoyar el crecimiento de este canal. Déjanos tus comentarios para conocer tus opiniones, sugerencias para mejorar el canal. Hasta la próxima.